bueno amigos en este informe vamos a exponer la ética de nuestros supuestos periodistas sus nexos con grupos paras el narcotráfico y la corrupción vamos a iniciar este informe con la supuesta periodista maria isabel rueda pues resulta que el hijo de esta periodista de esta supuesta periodista atacó a físico cuchillo en octubre 2003 a un celador cuando éste cuidaba el edificio donde vive la periodista en rosales al norte de bogotá lo atacó sin ninguna causa en la cara el cuello y la cabeza las heridas fueron tan graves que parte del rostro del celador sufre de una parálisis irreversible la mamá de la gracia del agresor o sea maria isabel rueda y si el papá del agresor arreglaron este asunto en el año 2003 con 20 millones de pesos la policía no conoció el caso y al celador no lo dejaron ir a medicina legal el proceso judicial no avanza el expediente duerme el sueño de los justos en un despacho de la fiscalía maria andrea nieto política de cuna esta supuesta periodista aspiró al consejo de bogotá por el partido cambio radical amigos ya todos sabemos que este partido político está envuelto en hechos de corrupción y vínculos con los paras esta señora fue cabeza de lista en las elecciones pasadas del año 2018 su padre el señor luis gabriel nieto está involucrado en el escándalo de odebrecht en las coimas de tu vuelo canoas un megaproyecto adjudicado por la alcaldía de samuel moreno rojas para descontaminar el río bogotá es decir que este personaje también hace parte del cartel de la contratación darcy queen recordemos esta denuncia del año pasado año 2020 en plena pandemia la ciudadanía denuncia un aumento en la tarifa de energía de más del 10 por ciento en tiempos de kobe 19 por parte de la empresa privada de energía de pereira en el pereira bajo el control del citado empresario quien es la cabeza del grupo ríos velilla aquí se refieren al señor alberto ríos velilla esposo de la periodista darcy queen vamos a analizar más datos de este personaje este personaje ha hecho una exitosa carrera con empresas de servicios públicos con nuestras empresas amigos este personaje es dueño de las compañías de basura servi generales y aseo capital también el dueño de las empresas de energía en el pereira y en el tolima en esta última en el tolima fue el socio de nada más y en a y de nada menos que de los primos nule condenados por el carrusel de la contratación este personaje también estuvo fue la voz de los privados que más se sintió en la pelea con la administración de gustavo petro en el año 2012 negándose a entregar los camiones recolectores que petro necesitaba para precisamente recoger las basuras esta jugada rastrera lo llevó a que gustavo petro tuviera que recoger la basura en bolquetas y eso llevó a que gustavo petro fuera sancionado por culpa de este personaje de alberto ríos velilla esposo de la supuesta periodista darcy queen este personaje es amigo íntimo de germán vargas lleras imagínense la familia ríos velilla la familia de este personaje es socia en transmilenio y en el s y tp este personaje de manera fraudulenta en el 2020 se quitó con la empresa eléctrica y le dice en 2020 su empresa en el pereira y el fondo de inversión latin american capital crearon una filial que se llama aire y se quedaron con la prestación de los servicios de energía en el magdalena la guajira y atlántico esta empresa la que crearon este consorcio fuera que reemplazó a la liquidada eléctrica libe julio sánchez cristo este periodista es mencionado por alias juvenal en expedientes judiciales de eeuu como presunto receptor de dineros de la familia ochoa vázquez ojo con lo que dice este narco dice la familia ochoa le estaba dando dinero a julio sánchez cristo para que él me entrevistara y así sacarme información diferente a lo dicho y así poderme agarrar en una imprecisión o contrariedad en mi testimonio en el juicio de esta forma los 8 a la familia 8 a los narcos los 8 a se agarrarían de esto para pedir un nuevo juicio para fabio y desestimar me como testigo por haber metido o proferido falso testimonio esto sucedió cuando estaba estaba llevando a cabo un juicio en los eeuu contra fabio ochoa vázquez luis carlos vélez esposo decía char si a char es sobrina de fuad char el patriarca del clan mafioso criminal y corrupto de los char luís carlos vélez es hijo de carlos antonio vélez este personaje dio sus primeros pasos en una emisora que estuvo vinculada con el cartel de cali carlos antonio vélez empezó a dar sus primeros pasos en el programa la guerrilla deportiva del grupo radial colombiano emisora de los rodríguez orejuela y la cereza en el pastel amigos vicky dávila su suegro es lucas génico el patriarca del clan mafioso corrupto y criminal de los génicos en el departamento del césar este personaje ha sido condenado dos veces la primera vez a 24 años de prisión y la segunda a 6 años de cárcel lucas génico ser char es bien conocido en la costa atlántica y otras regiones del país luego de haber sido congresista y gobernador del departamento del césar en dos ocasiones el suegro de vicky dávila fue condenado hace algún tiempo por la corte a 24 años de prisión que paga en casa por cárcel por hecho de corrupción durante su administración el departamento del césar es importante agregar que el reconocido político el suegro de vicky dávila también ha sido investigado por sus relaciones con grupos paras por narcotráfico y el homicidio del periodista guzmán quintero torres no 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 no